Con Nextel, activa, triplica y gana dos días gratis de Radio Ilimitado. Del martes 24 al sábado 28 de mayo, activa tus tarjetas preparo Nextel de 10 soles o más y triplicarás tu saldo. Aprovecha los dos días gratis de Radio Ilimitado para hablar cuando tú lo decidas. Activa la producción llamando al 144, opción 3. Nextel. Condiciones y restricciones en nextel.com.p